... ...y, ópticamente, tenemos ya mono de vindre así al pabellón de la Fonteta de San Lluís... ...a disfrutar de todos y cada uno de los encuentres que discutirá el equipo de la nuestra ciudad, ¿no? Entonces, desde aquí, pues queremos convocar a la gente que acuda al partido en la presentación del Valencia Basket... ...para unirnos también a esa filosofía que desde el club siempre han impulsado de trabajo en equipo, de solidaridad... ...y con ese eslogan fantástico de este año, la cultura del esfuerzo, porque creemos que con el esfuerzo de todos... ...se pueden conseguir grandes cosas y con lo que aporte cada uno, evidentemente, se pueden conseguir esas grandes cosas. Per cert, también voy a comunicarles que la buena noticia que les voy a donar es que han sobrepasado los 6.000 abonados en estos momentos... ...y que encara queden 12 días para el primer partido que jugaremos oficial de la temporada en la Fonteta... ...como sabemos todos, que es contra el día 12 de octubre, contra el CAI Zaragoza. Por sí mismo, los atractivos que reúnen son máximos, ¿no? Por una parte, evidentemente, la emoción o las ganas, ¿no? Que seguro que va a tener el público y, bueno, el aficionado en general de ver el equipo nuevo de esta temporada... ...con nuevos jugadores, con nuevas ilusiones, con ilusiones renovadas. Y, bueno, a lo mejor lo fácil o lo sencillo hubiera sido elegir cualquier rival para que el equipo se luciera. Pero, bueno, yo creo que la filosofía del club es clara y nosotros queremos siempre competir con los mejores. Y, bueno, yo creo que Unicaja reúne también deportivamente, pues, todos los elementos o todos los ingredientes... ...que aseguran un partido competido y un partido de máximo nivel, que creo que, bueno, que además de los elementos... ...digamos más emotivos de conocer a la plantilla, de conocer al nuevo equipo, pues, bueno, el ver baloncesto de alto nivel... ...es algo que también tiene que motivar a la gente, ¿no? Valencia Basket Club, desde 1986. ¡Viu l'esperit taranja!